Mira, te pido por favor que te quedes a mirar, a escuchar estos dos informes que tienen que ver con la guerra contada desde lejos. ¿A qué me refiero? A ucranianos que están en nuestro país y comentan y hablan sobre el padecimiento de los ucranianos que están sufriendo la guerra en carne propia en Ucrania. Mira. La luz va a ganar, la Ucrania va a ganar. Ha pasado más de un año de la invasión rusa a Ucrania. Doce meses de sufrimiento de un pueblo que convive con la muerte y destrucción. Halida Lushka es directora del colegio ucraniano El Renacimiento y nos cuenta cómo vive la guerra desde lejos. Lushka Alina, tengo 62 años, vine de Ucrania en 1998, fin de noviembre, y vivía en Ucrania en un lugar que se llama Ternopil. Y dijimos a Argentina cuando se rompió ex Unión Soviética. Estaba muy difícil tiempo y mi hijo mayor ya tenía 15 años. Yo tenía miedo que él tiene que estar en servicio militar. Yo no pensaba que mi Ucrania va a sufrir otra vez de tiempo de guerra. Cuando vivía allá, era chica, miraba películas de la guerra por tele, pero nunca lo pensé. No me entraba en mi cabeza que eso va ahora, en siglo XXI, en centro de Europa, va a estar guerra otra vez. Allá se quedaba mi mamá sola y mi hermana. Mi mamá ya 10 años que falleció. Y ahora tengo solamente mi hermana, mi cuñado, mi sobrino, y por parte de mi marido tengo cuñada, cuñado y dos sobrinos. Mi cuñada vivía en Estados Unidos hasta junio de 2022. Cuando empezó la guerra, volvieron a Ucrania. Y mi hermana nunca nos salió de Ucrania tampoco. Se quedaron allí. Cada vez cuando yo miro Canal 26, todos los días yo miro Canal 26, porque es el único canal donde hay mucha información por Ucrania y qué pasa con Ucrania ahora. Me siento mal de una parte, porque eso pasa con mi gente, con mi tierra, con mi pueblo. Y por otra parte, estoy orgullosa de ser ucraniana, ver cómo ucranianos defienden su país, su gente, su idioma, su cultura, su tradición. Estamos mirando cartas de Ucrania. Yo vivía acá, en Ternopil. Provincia se llama de Ternopil. Hizo ocho horas de viaje de Kiev, capital de Ucrania. Y mi hermana vive en Vila Cercva. En primera noche, cuando Rusia empezó a bombardear en Ucrania, primeras bombas, cajeron acá, en Vila Cercva. Mi hermana, cada día cuando hablamos, me cuenta cosas lindas que pasan en Ucrania. De tristeza no hablamos mucho, porque tienen muchas tristezas allá gente. Entonces, a veces yo estoy sorprendida cómo gente vive allá y tiene esta fuerza hablar solamente de cosas lindas que pasan en Ucrania. No veo a mi hermana desde 2018. Pero gracias a Nueva Tecnología, se vemos por camerita todos los días. ¡Suscríbete al canal!